rico que delicia de besitos de cacahuate una sabrosura te va a encantar esta delicia muy pronto se estrena que ricura mira que ricura puros de cacahuate masa de cacahuate con cacahuate y coco vámonos ustedes acompañan que delicia que delicia riquísimo riquísimo bienvenidos a mi canal recetas con verónica como están espero que estén muy bien pero muy bien bueno gente cuenta déjame tu like suscríbete en mi canal comparte para que lleguemos a muchas personas más bueno vamos a hacer unos deliciosos de cacahuate mi gente cuenta súper sabroso lo que vamos a ocupar son dos tazas y media de harina que son 330 gramos de harina vamos a ocupar igual 170 gramos de azúcar que es una taza mi gente hermosa y vamos a ocupar también un huevo vamos a ocupar 20 gramos de mantequilla o sea margarina y 20 gramos de cacahuate lo vamos a poner aquí para que vean ustedes cómo vamos a trabajar y también vamos a agregar 15 gramos de royal vamos a agregar en todo lo que es la harina y vamos a agregar un poquitito de agua miren tantito como unas dos cucharaditas solo para deshacer nuestra levadura y vamos a hacer un ladito la mantequilla vamos a dejar aquí nuestra libreta les hacemos nuestra levadura ya aquí ya está deshecha y vamos a agregar nuestro huevito azúcar y vamos a deshacer y vamos a agregar nuestra taza de azúcar y vamos igual a deshacer de la misma manera vamos a estar lo deshaciendo hasta que creme un poco ahora sí le vamos a agregar los 20 gramos de cacahuate y 20 gramos de manteca bueno ahí estamos miren ok entonces ahora igual vamos a cremar miren aquí estamos cremando mi gente bonita ok aunque mi gente linda ya cremamos entonces ahora sí miren vamos a revolver miren vamos a agarrar aquí con una mano y lo vamos a revolver poco a poco bien revueltito y vamos a agarrar así miren ya que estaba deshecho todo entonces así lo vamos a estar amasando que gente bonita le vamos a agregar un huevo más miren igual vamos a estar amasando estos yoyos quedan besitos quedan pero súper deliciosos mi gente linda bien bonitos y bien sabrosos bueno vamos a agregar el otro huevito miren que sean tres huevos entonces lo vamos a estar amasando y aquí miren como huele de rico el cacahuate miren estos yoyos son bien ricos mi gente guanta le gusta a mis hijos así que una delicia mi gente bonita vamos a estar amasando que mi gente buenita ya estando aquí así amasado miren ustedes lo quieren amasar con las dos manos esta le vamos a levantar ese no necesita de crecimiento sino que lo vamos a poner en la charola miren nada más lo que hacen ustedes es levantarlo y ahorita lo vamos a trabajar mi gente bonita amasas ok mi gente linda entonces aquí ya tenemos lo vamos a partir así de esta manera miren aquí miren así de esta manera y aquí le vamos a sacar otros miren miren aquí está entonces aquí vamos a sacar lo que son dos cuatro seis ocho bolitas para que nos salgan unos uno dos tres cuatro besos pero saben que mejor vamos a partirlo a la mitad para que me salgan más besitos porque son muy poquitos entonces quiero sacar aquí así lo voy a poner aquí para que sean iguales que no sea este que no salga uno más grande que el otro entonces aquí hay un beso dos besos tres y aquí vamos a seguir sacando nuestros besitos miren yo les voy a decir cuántos salen ok mi gente bonita ahí ya está nos salieron ocho y te lo vamos a acomodar en la charola ok mi gente bonita entonces ahora sí ya los vamos a acomodar miren le vamos a poner así de esta manera que nos quepan los ocho besitos miren y así los vamos a seguir acomodando ok mi gente linda lo vamos a llevar al horno por tres sesenta por veinte minutos oh no miren mi gente linda que tenemos un poco de cocaguate para ponerle encima y lo vamos a pues medio moler no tan molido sino una media molida ahorita lo molemos que mi gente bonita entonces le molemos miren y le paramos nomás lo queremos así no lo queremos muy molido miren mi gente bonita aquí tenemos coco miren vamos a ocupar una taza de coco o un poquito más es media taza mi gente bonita o un poquito más y pero eso es algo si ustedes quieren ponerle más le pueden poner y aquí tenemos el cacahuate miren lo que vamos a hacer es revolverlo pero lo vamos a revolver con esta palita miren si ustedes quieren le pueden poner más coco más coco más este más cacahuate de eso es al gusto mi gente bonita y molerlo más miren así lo vamos a revolver y ahorita le voy a poner otro poquito coco a mí me encanta el coco y ahorita ya va a estar el pan ya le falta como 5 minutos ok mi gente linda ya salió miren está un poquito doradito el mío a mí así me gusta pero es depende del horno así que si ustedes quieren denle en 15 minutos nada más porque a mí así me gustan y le digo 20 minutos pero ustedes le pueden dar 15 vamos a dejar que se y nuestro papel lo vamos a guardar este se recicla mi gente bonita y este lo vamos a guardar este con este podemos hacer otro panito miren nomás lo vamos a guardar esto lo sacude un poco pero ahorita yo no lo voy a sacudir bueno entonces aquí tenemos cacahuate miren ustedes al que es amante al cacahuate les va a encantar y lo vamos a poner así miren esto es para que peguen miren gente se le pueden poner bastante ya nada más de ese poquito lo voy a poner no le voy a poner mucho miren y le pueden poner así miren y lo que van a hacer es pegarlo porque miren este se despegó porque tienen un poquito pero le vamos a poner otro poco ese es algo a mí me encanta mi gente bonita bueno entonces así seguimos con otro miren y lo vamos a pegar a se la vamos a poner bastantito para que se peguen que mi gente linda este es el último miren pero ahora lo que vamos a hacer es echamos en nuestra mano con manos limpias y lo que vamos a hacer es agarrar así el besito miren que les vamos a poner a todos miren y seguimos para que no sea largo el vídeo que mi gente linda ya estando listos entonces ahora si los van a agarrar si ustedes quieren hacerlo de puro cacahuate lo pueden hacer no pasa nada mi gente bueno también entonces así nos queda miren nos van quedando si ustedes quieren ponganle más cacahuate mire o sea más crema de cacahuate al besito para que agarre más cacahuate o el cacahuate también se lo pueden poner más enteros miren no pasa nada mi gente ahorita se empatan lo bien de cacahuate para que agarre el cacahuate y el poco bueno así le vamos a seguir y batiendo que mi gente monta miren así como me han quedado estos besitos bueno ahora los voy a poner arriba de acá miren miren qué delicia mi gente bonita una sabrosura miren eso chequen ahí que de cura mi gente bueno vamos a probar uno mi gente bonita mira vamos a probar este chico yo le voy a poner más poquito miren miren si ustedes quieren pero te ya no va a pegar con cacahuate una vista a mí me encanta cacahuate está comodidad y está chiquísimo mi gente ¿Quieres una bolidita? ¿Por dónde? Bueno Gracias mi gente Por ver mi video Ok mi gente Miren que delicia Una ricura Mi gente una sabrosura Espero que hagan esta receta Déjame tu like Suscríbete a mi canal para más videitos Mira una mordidita donde está tu boquita Muchas gracias Por favor compartan Suscríbanse, déjame tu like Compartan con sus amigos Sus familiares y todos mi gente Bueno mi gente nos vemos hasta la próxima Con un nuevo video se les quiere Muchos besitos, abrazos Hasta donde ustedes se encuentren Por favor comparten tus redes sociales No se te olvide, activa la campanita Para que recibas todos tus videitos Vieras que delicia Mmm Como huele de rico A mi me encanta el cacahuate Así que El cacahuate o la manía Hasta la próxima Con un nuevo video Bye bye Jejieee Bye 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 bye